Con el objetivo de dar cumplimiento al Plan Nacional del Buen Vivir, la mañana de este lunes 16 de mayo, la primera autoridad de la provincia, Mónica Aguibara, realizó un recorrido de obra en compañía del responsable de planificación y GPR de la Gobernación de Orellana. La primera visita fue a las instalaciones del Hospital General de Francisco de Orellana, luego se dirigió hasta las modernas instalaciones del Centro Infantil del Buen Vivir, Sabios y Traviesos y Sumac Cisa, ubicados en Francisco de Orellana. Posteriormente se trasladó hasta la parroquia San Carlos al CBB Dulces Sonrisas. Es muy importante que nos vengan a visitar, que vengan a inspeccionar las obras, porque de esa manera ellos viven día a día nuestras necesidades, nuestras falencias y de igual manera lo que nosotros necesitamos y la infraestructura como está, en buen estado, en mal estado, de esa manera ellos son pioneros y son nuestros veedores, son los ojos del gobierno hacia las obras que realiza él. El objetivo es poder supervisar el estado de las mismas. Con ello podemos garantizar un buen servicio y atención a los ciudadanos, mencionó Mónica Guevara. Podemos constatar que la obra de infraestructura principal está acorde a los beneficios del usuario, sin embargo es necesario poder implementar algunas estrategias de mejora en la calidad y en los arreglos de algunos detalles básicos de estas infraestructuras. Nosotros como gobernación de la provincia de Orellana estamos haciendo el recorrido como parte de un informe que se realiza para el proceso de gobierno por resultados, que es un sistema que tenemos las instituciones públicas para poder reportar el estado de las obras de infraestructura y también los avances que cada una de estas construcciones tiene. En el caso de los IBEs, pues parte del compromiso del gobierno nacional para el desarrollo infantil de todos los ciudadanos ecuatorianos ha sido importante la creación de los centros infantiles del buen vivir para garantizar la estimulación temprana a nuestros hijos y para garantizar una mejor calidad de vida, una mejor educación.